Lo primero, las gracias a la Fundación por invitarme a participar en esta jornada. Y, bueno, simplemente soy Sergio Mesa, como me han presentado, y soy el responsable del área externa del Partido Comunista de Andalucía. Y por eso estoy en modo multitarea con todas las luchas, todos los frentes, que si las mujeres, que si los conflictos laborales, que si las marchas de la dignidad, que si el TTIP, que si lo otro, etcétera. Porque también es cierto que de nuestras organizaciones no tanta gente está dedicada a estos asuntos. Pero sí que ha habido, al menos, unos giros en el discurso y en la posición política. De hecho, voy a reiterar algunas cosas que ha planteado Jorge. Y si leéis el documento de Alberto Garzón que tenéis en la carpeta, son cuestiones que ya forman parte de nuestro discurso, de nuestro análisis cotidiano. Pero sí que hay como un mantra permanente de la necesidad de la movilización. Hay que movilizar, tenemos que movilizarnos. No hay otro mantra que es «hay que estar en el conflicto, hay que estar en el conflicto, hay que estar en el conflicto». A mí me toca hablar de herramientas de acción, y la mayoría de las cuestiones son herramientas de movilización, pocas herramientas de organización. Entonces, claro, lo de estar en el conflicto fundamentalmente se viene reduciendo, desde el punto de vista, además, de Izquierda Unida, a que nuestros concejales y nuestros parlamentarios van allí, a la puerta del curro, cuando están los trabajadores concentrados, en el campamento de la dignidad, donde toque, como los conocemos, que salen en la tele. Y también los trabajadores piensan que esos seres mágicos van a poder hacer algo por su lucha, que muchas veces no va más allá de lo simbólico. Y, nada, después hacemos una PNL en el Parlamento y hacemos una moción en el ayuntamiento, y eso es estar en el conflicto. Contribuimos desde nuestras redes sociales a difundir, que eso sí que está bien, pero hasta ahí. El mantra de estar en el conflicto acaba siendo eso. No se trata de estar en el conflicto. No es una cuestión tanto de la apelación a la movilización. La movilización no es con la varita mágica de movilización. La cuestión es cómo se organiza todo eso. Organizar es promover el conflicto, es impulsar el conflicto, pero también es estudiar el conflicto, estudiar las luchas, difundir esas luchas. Y esto lo hacen las organizaciones. Hay que organizarse para todo esto. Siguiendo un poco el ciclo histórico, tenemos como la gran nebulosa esta de los últimos cinco años. Vamos a ver un poco qué había antes de todo esto, qué ha pasado en medio y qué queda y qué tenemos que hacer en cuanto a la organización para la movilización o la organización para la construcción de poder, ¿no?, que planteaba Jorge. Bueno, durante 20, 25 años, pues, había como una situación política muy estable, ¿no? Había actores muy consolidados, el bipartidismo, comisiones UGT, las elecciones marcaban el ciclo político. De manera, o sea, todos los ciclos se abrían y se cerraban con las elecciones, eran los elementos principales de la coyuntura. Los sindicatos tenían una especie de bomba nuclear, que era la huelga general, ¿no?, que la tiraban y había, bueno, si te hago la huelga general, pues, obtienes coste político, retiro la reforma, ¿no? La huelga general de 2002, ¿no?, nos acordamos de esa huelga, se retiró el decreto y cesaron al ministro, ¿no? Tenía un carácter estratégico, o sea, táctico, inmediato, ¿no? La huelga era una cosa inmediata, una coyuntura muy cerrada, estaba IU y después había, pues, digamos que había unos canales muy consolidados por los que discurría la lucha de clase. Iba todo muy ordenadito, ¿no? El convenio, ¿no?, las luchas por los convenios, era eso. Claro, la violencia está ya va de golpe. ¿Con qué está ya va la violencia? Con las movilizaciones contra la desindustrialización. Y tenemos las imágenes míticas de los astilleros de Cádiz, de Santander, de La Ría, de Navalquijón, etcétera, etcétera, ¿no?, porque ahí es cuando el modelo no servía. Y es cuando nos estaban metiendo en el mapa que nos ha puesto aquí antes Edi, ¿verdad? Pero, en general, estaba todo muy consolidado y las herramientas eran el sindicato, el partido. Además, los partidos integrados en el entramado democrático, ¿no? Los medios de comunicación, prisa, etcétera, etcétera. Y, después, otros actores por fuera, por los centros sociales ocupados, los movimientos estudiantiles, las luchas que hubieron en esa época, quitando las luchas, las huelgas generales, la lucha contra la desindustrialización y la pugna por los convenios, pues fueron la guerra de Irak, unas grandes movilizaciones, el movimiento estudiantil, etcétera. Pero, fundamentalmente, el centro de la historia, de las herramientas de movilización, de las herramientas para organizar la movilización general, el sindicato, el partido o las asociaciones, ¿no? Quizás en el movimiento estudiantil donde empiezan a despuntar los elementos asamblearios que van a ser comunes y generales en la siguiente fase. Claro, viene la crisis económica, de eso se ha hablado aquí ya, y eso se traslada a una crisis política, a una crisis de representatividad, a una crisis de expectativas. Y, pues, se desbordan esos canales que guiaban la lucha de clases y tenemos unas movilizaciones que son ciertamente explosivas y que no estaban en el manual, no estaban en nuestros planes. Es más, a nuestras organizaciones nos cogen, por sorpresa, a los sindicatos, comisiones y UGT, los cogen a la contra. Me refiero al 15M, a las mareas, pero también me refiero a las marchas. También en este periodo se dan tres huelgas generales, pero, como no surten el efecto táctico que tenían anteriormente, los sindicatos renuncian a esa herramienta cuando ya no tenía una función táctica, sino para todas nosotras. Era una cuestión de acumulación de fuerzas en un plan estratégico, por eso servían. En fin. Bueno, también se dan huelgas parciales, que son fundamentalmente con cuestiones de eres y despidos, cierres de fábrica. Aquí tenemos a los compañeros de Coca-Cola, que son un ejemplo bastante acabado de esa cuestión. Y, por último, la cuestión de las marchas, que también desborda esto porque ya no son comisiones y UGT los que impulsan la mayor movilización. Son los sindicatos minoritarios que no pintaban nada, de repente juntan un millón de personas en Madrid. ¿Qué pasa aquí, no? Doctor, doctor, ¿qué me pasa? Claro, de crisis económica, crisis política y todas estas movilizaciones, fundamentalmente, se definen por la poca organización. Hemos pasado de tener organizaciones con más pérdidas políticas, ideológicas y tácticamente o como fuera, pero más organizadas a, fundamentalmente, a la forma asamblea-manifestación, 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 asamblea-manifestación. Es decir, un camarada que está por la sala, que en muchos espacios hemos retrocedido en cuestión organizativa un siglo. Hemos vuelto a las mutualidades obreras. Casi antes todavía, ¿no? Casi cuando se disuelven los gremios y cómo se organiza… Bueno, en fin, que hemos dado un salto atrás, importante, evidentemente, con una campaña ideológica muy potente, contra los sindicatos y contra los partidos, que eso, el dispositivo de la patronal está puesto permanentemente. Otra característica de cómo se ha dado esta crisis política ha sido la hegemonía de sectores con ideologías pequeñoburguesas, democratistas, puramente parlamentaristas, que Jorge habla un poco de cómo ha acabado eso, cómo ha cristalizado en Podemos y cómo, de la calle, hemos vuelto otra vez a los parlamentos, ¿no? Esta mañana había un momento aquí que se hablaba de la cuestión de la Unión Europea y de que no se pueden ser las luchas nacionales y no qué tal, pero si la cuestión es que vamos a mandar a 25 o 30 camaradas de élite allí a negociar con los burócratas de Bruselas, mal vamos, o eso hay un poder popular detrás organizado o al final los acabarán cooptando, ¿no? Que es otra palabra que ha empleado Edi aquí para hablar de los incooptables con los que tenemos que organizar ese poder popular, ¿verdad? Y de ahí, bueno, pues ahora mismo estamos en una situación en la que, pues, de todo ese montón, de toda esa gran disolución, de ese magma, pues tenemos a Unidos Podemos, que es una plataforma electoral sin organización, con un grupo parlamentario y poco más. Tenemos que ver cómo, de lo que había antes, de lo que se ha alumbrado en este ciclo, cómo vamos a organizarnos para la movilización. Y antes Edi hablaba de la necesidad de una transición político-organizativa, y de eso se trata. Las herramientas no son nada nuevo. Bueno, es necesaria la construcción de partidos políticos, cada uno el que sea, en función de su modelo de sociedad. No vamos, quiero decir, cada cual tendrá su visión. Algunos militamos en el Partido Comunista, si hay compañeros que son socialdemócratas, pues, que se organicen políticamente. Pero estructuras que organizan, dirigen el conflicto y analizan lo que pasa en función de un plan de sociedad. Sindicatos y cuestiones presindicales. Por ejemplo, la experiencia de las Kelly es una estructura presindical, ¿no? Como no podemos organizar sindicatos en el centro de trabajo, nos organizamos fuera del centro de trabajo de forma presindical. La aspiración es tener un sindicato, la aspiración es legalizar el sindicato de alguna manera. De hecho, esto es un análisis de la UJC de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, analizamos la dificultad de organizar sindicalmente los centros de trabajo y planteamos la necesidad de tener organizaciones presindicales fuera del centro de trabajo. Eso ya está pasando, quiero decir, al margen de nosotras y de nosotros. Y después, todo tipo de organizaciones sectoriales. La cuestión de la organización de la lucha contra el patriarcado de las mujeres, la construcción de una organización contra la OTAN y contra la guerra, etcétera. Medios de comunicación propios, espacios culturales propios, etcétera. La cuestión es organizar para actuar y difundir, para volver a organizar, para volver a actuar, para volver a difundir y tener un ciclo que permita que las movilizaciones crezcan, que se generalicen y que crezcan también no solamente en tamaño, sino en calidad. O sea, que pasen de ser movilizaciones puramente económicas, movilizaciones con carácter político. Y de eso, en parte, venimos de un ciclo de movilizaciones, que generalmente las movilizaciones se hacían por objetivos políticos generales. Por ejemplo, ¿qué reivindicaba el 15M? Pues un cambio de sociedad que era un poco un balbuceo, pero estaba muy claro, ¿no? Más democracia, menos corrupción, más derechos. Pero la movilización se articulaba en torno a reivindicaciones de modelos de sociedad, ajenas a las condiciones materiales que había debajo. Con un carácter, me ha quedado un carácter pequeño burgués, disculpadme la expresión. Ahora se trata, entiendo yo, y creo que no va a quedar otra, que partir de los conflictos materiales. Esta mañana aquí se ha hablado bastante de esa cuestión. Y ver cómo lograr que esa lucha económica, que se da a veces con carácter espontáneo, espontáneo, espontáneo en el sentido que planteaba antes Jorge, sin una dirección política, sin un plan político, a veces sin conciencia directamente de la importancia de las batallas que se están dando, dar a eso una orientación política general en torno a un modelo de sociedad o a la organización del poder. Las luchas que se están dando ahora, especialmente en el ámbito del trabajo. Por lo general, estamos haciendo permanentemente un mapa de los conflictos laborales que hay en Andalucía, de hace dos o tres meses, para ver cuál es la conflictividad, qué centra la conflictividad y qué está pasando en el mundo del trabajo, básicamente, cómo organizamos eso. Y los conflictos de la época anterior eran generalmente por el ERE o el cierre o el despido, y ahora los conflictos son por las condiciones de trabajo y por los convenios. Son luchas en posiciones bastante mejores. ¿Qué pasa? Que se dan muy solos, muy aislados, porque los síndicos también están débiles. Y pensamos que la estrategia que tenemos que seguir en esta fase es ver cómo lograr que esos conflictos dispersos se transformen en una huelga general, una huelga de masas, no una huelga general burocrática, no en la del ciclo anterior, que va el confederal de comisiones UGT al SERCLE a nivel estatal, o cómo se llame, el servicio de intermediación, firman unos papeles, hacen una huelga. No, que veamos cómo generalizamos la huelga, cómo promovemos la huelga en los sectores donde efectivamente las condiciones de trabajo se parecen a las de otros sectores que ya están en huelga y cómo para eso juega un papel importante el sindicato, el partido, pero fundamentalmente la agitación y la propaganda. Por ejemplo, hemos tenido el ejemplo, antes se hablaba de eso, hemos tenido el ejemplo en Francia de cómo han hecho una huelga general sin hacer huelga general, cómo han ido generalizando la huelga, convocando huelga en diversos sectores de la producción. Imaginemos que en España se ponen en huelga los contact centers, que tienen un sector con alta conflictividad, y esa misma semana se ponen en huelga los técnicos de Movistar, que es otro sector con alta conflictividad, y esa semana se ponen en huelga también los servicios de recogida de basura, que tienen un sector con alta conflictividad, y las Kelly, que son un sector con alta conflictividad. Se para la economía. Aquí no se mueve ni un euro. No hay internet, no gestión de todo lo que se gestiona en los contact centers, desde la lua, el agua, las compras, etc., y si no hay limpieza y basura en las calles no hay turismo. O sea, digamos, también hay sectores de la clase trabajadora que, por su posición en el modo de producción, deben ser prioritarios a la hora de esta historia. La cuestión de la energía también es importante, pero hay más conflictos, menos conflictos. La cuestión es que, mira qué cosa, que hay cuatro o cinco conflictos, cuatro o cinco sectores de la producción, de masas, con conflictos generalizados. ¿No sería el papel estudiar qué pasa ahí, ver cómo promover esos conflictos, cómo organizarlos mejor, cómo situar objetivos más concretos, cómo ayudar incluso también a la batalla sindical, cómo orientar políticamente eso, cómo construir esa huelga de masas? Evidentemente, como un elemento de presión política al nuevo régimen este que se está ahora formando. Y, por otro lado, también como cosas que ya están pasando, el otro día en Granado hubo una movilización con cerca de 50.000 personas por una cuestión de un rollo muy burocrático de la fusión de unos hospitales, promovido por unos médicos con intereses corporativos, pero de igual, a pesar de eso, fue una movilización de masas por la sanidad pública, contra los recortes y por la sanidad pública. O sea, quiero decir, eso cogió, nos cogió fuera de juego a los sindicatos, a los partidos y a todo. Lo cierto es que esos conflictos ya están ahí. La cuestión es ver cómo los organizamos. Claro, cómo le damos un carácter de masa a eso y a otras luchas sectoriales. Y cómo esos son elementos que meten presión política y que van configurando una plataforma política. Una plataforma política que es realmente un frente político y social. Que es una cosa de la que hablamos mucho, ¿no? Hacemos muy cacareados. Hace falta un nuevo frente político y social. Hace falta un nuevo movimiento político y social. Bueno, las marchas de la dignidad son un frente político y social. Organizaciones políticas, sindicatos, organizaciones sociales con un programa político. Eso es un frente político y social. Tenemos un ejemplo muy claro. Yo no veo muchos más ejemplos cerca, ¿eh? Y estamos en la sede de Olimpo. No los veo. Efectivamente, ¿no? Y ese frente político y social se tendrá que sostener sobre órganos de poder, sobre estructuras de poder popular. ¿Dónde? Pues los barrios por la lucha por los servicios públicos, los centros de trabajo en los polígonos por las cuestiones salariales y de convenios y de explotación, etc. Y habrá que ver si ese frente político y social llama a la Asamblea Constituyente o si le da todo el poder a esos órganos de poder popular. Y eso nos suena ya de…, vamos a celebrar el año que viene, el 17. Esos momentos en los que hay una situación de poder dual, en la que hay un poder reconocido y establecido, con legitimidad o legalidad electoral o democrática. Y hay una movilización social, que puede ser la mitad de la población o menos, pero con una capacidad de imponer sus intereses superiores a la policía y al Estado. Es la cuestión que hay que organizar. Sí, sí, ya termino. Antes me he dicho muchas gracias porque planteaba Edi que durante el franquismo, o sea, para abaratar el despido se prohibieron los sindicatos. Ahora están intentando abaratar el despido, no, abaratar el trabajo. Ahora se está abaratando el trabajo y vamos a ver qué pasa con los sindicatos. Pero lo cierto es que ya muchos compañeros y compañeras tienen que hacer la labor sindical casi en condiciones de clandestinidad. Eso ya es el día a día. Claro, también podemos apelar nosotros a nuestra gente. Venga, no, hay que irse allí a los centros de trabajo, a la batalla sindical. Pues la organización tendrá que dar apoyo a todos esos camaradas que están en la batalla sindical. Por ejemplo, tenemos el caso de Damián, que está por aquí, que es un compañero de Huelva, que está represalido por sección sindical. Bueno, ahí estamos aprendiendo a la fuerza esa tarea que tiene que hacer la organización. Pero no están las tareas permanentemente de nuestras organizaciones estudiar qué camaradas están en el sector de los contact centers, qué conflictos se está dando allí, cómo se están organizando, qué errores están cometiendo, qué aciertos están cometiendo, cómo generalizamos esos aciertos, cómo prevenimos de esos errores a otros compañeros. Esta máquina no vale para eso, vale para la PNL y para la moción. Y ya por último. Hemos aprobado en la última Asamblea que IU tiene que ir a un nuevo movimiento político y social y que hay que hacer esto como de un partido, un movimiento político y social. Mi opinión, ¿qué tiene que hacer el conjunto de la militancia de IU, de los militantes de IU Partido Político? Porque es cierto y es una cuestión honesta que hay muchos compañeros y compañeras y en algunos momentos militamos en una organización política que se llama IU, con unos objetivos. Pues está claro, organizar partidos, organizar sindicatos, organizar el Frente de la Lucha contra el Patriarcado de las Mujeres, organizar luchas sectoriales, etcétera. Volcarse el tiempo de la militancia a organizar a los componentes de ese Frente Político y Social. Si queremos dotarnos de un Frente Político y Social, tendrán que estar las organizaciones políticas y sociales que conforman ese Frente. Si no, estamos hablando de una entelequia. Y ya, para terminar, pues eso, que el que no esté afiliado a un sindicato, que se afilie. El que no participe en una asamblea de lo que sea, que empiece a participar. Y que, sobre todo, que ya que tenemos una orientación política de ruptura y de construcción de poder popular, pues a ver si logramos que todas esas organizaciones, todos esos sindicatos, tengan esta misma estrategia política. Que, por lo pronto, en el sindicato más grande del país parece que no tenemos demasiado éxito. Gracias. 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 Gracias.